Saludos para todos. Me encuentro en el Guarinango Park. Es un parque donde todo el mundo viene a pasar con la familia. Los habitantes de Elizabeth, yo pertenezco a Elizabeth, vivimos a un pasito de este parque. Y nos gusta mucho, por eso venimos al Guarinango Park, porque es un sitio muy bonito para la familia. Así que estoy caminando, viendo el ambiente, que lo que se ve, hay mucha gente. No sé si me favorezca el sol. Es un bello parque, el Guarinango Park, en Rosel, pero se encuentra entre Elizabeth y Rosel. Así que la gente de Rosel viene para acá y los de Elizabeth para acá. Así que es un bello parque y se los voy a mostrar que sí es bello. Vean. En este ángulo se ve un poquito oscuro. Ahí está. Aquí ya son casi las 7, 7 y 8, y el sol se me está yendo. Pero vamos a ver qué veo por allá, que es lo más que me gusta. Así que nos vamos a aproximar al lago. Vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí. Aquí me estoy aproximando al río. Vamos a ver si lo podemos captar. Tremendo, vean eso. Aquí hay unos barquitos que la gente hace en Head of Boat. Oh, sí, vean eso. Voy a seguir caminando. A ver si los barcos están disponibles. Los Pedal Boat. Conseguí los Pedal Boat, pero no están disponibles. Vean. No sé qué pasa, 4 de julio. Los Pedal Boat. ¿Ven? Allá están. Vamos a ver si le puedo dar un close-up. Vean. Uno los renta por 6 dólares y recorre todo este río tan bello. El Guarinango. Vamos a ver. Yo quería rentar uno en el día de hoy, pero no están disponibles. Así que, ¿qué vamos a hacer? Seguir caminando el parque. Vean, la gente está por allá. No sé si nos captan. El sol en contra mío. Sigo caminando por ahí a ver qué encuentro. Hoy es 4 de julio. Independencia de los Estados Unidos. Y, como les digo, estoy buscando una bandera para comprar. Vamos a ver quién me vende una bandera americana. Pero estoy buscando y no encuentro. La familia está toda por allá. Hay mucha gente. Música. Me van a opacar la voz en estos momentos. Así que voy a poner pausa porque la música está muy, pero muy dura. Vean. La gente viene con la familia a entretenerse. Vamos a ver si la música me deja, ustedes me escuchen. Aquí sigo grabando, buscando mi famosa bandera. No encuentro la bandera, pero la voy a encontrar. ¿Quién me venderá una bandera de los Estados Unidos? Es lo que ando buscando. La música que están tocando es Jamaican Music. Vamos a ver dónde encuentro una bandera americana. Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Mucha gente. En cada quina va a haber un grupo de gente pasándola bien con la familia. El 4 de julio. Pero no hay banderas. Ahora vamos a ir donde hay muchas flores. Siempre ponen de todo para que la gente vea las hermosas flores. Vamos a ver si ustedes pueden apreciar las flores que hay aquí. El que conoce de flores, que me diga qué flores son estas. Porque yo no sé ni qué son. Hay muchas flores. Vean qué belleza. Ellos se han dedicado a sembrar. Vean esta planta qué gorda es. Bien linda. Tienen ahí como si fueran unos cactus. De qué serán estas matas. El que le guste las matas. Vean esta qué belleza. Oh, esta cita linda. Y hay muchas. Muchas plantas aquí. Vean qué belleza. Ok. Vean esta. Un cita de flores. Ustedes me dirán qué flores son. Mira. Vean esas flores. Aquí hay otras. Que no sé cuáles son. De verdad, de verdad. Que las flores están bellísimas. Y esta. Vean esta. Qué increíble. Aquí tienen una colección de flores que yo nunca había visto. Vean qué lindo es el sitio. Espero que se pueda apreciar en la cámara. Como se puede apreciar en vivo. Vean. Vean. Qué belleza. Muchas flores. Vean estas. Qué flores serán. Uy, qué belleza. Vean. El parque. Esta sí le va a gustar mucho a ustedes. Vean. Ellos se han dedicado a sembrar flores. Tal vez vienen de otros países. No sé mucho de flores. Pero sí. Están. Bonitas. Hay que respetar. No se pueden arrancar. Porque si todo el mundo empieza a arrancar. Nos quedamos sin flores. En este sitio tan bonito de flores. Que hay aquí en el parque. La gente viene, aprecia. Y se va. Con un bello recuerdo. Y tiran una foto bien bonita. Así que. Nos despedimos con estas flores blancas. Aquí hay unas flores blancas. Vean. Un jardín de flores. Un jardín de flores. No sé si grabé las amarillas. Y aquí los vamos a dejar. Con las amarillas. Pues son chiquitas. Pero vean. Qué belleza. Bueno. Voy a salir de este sitio de flores. Y. A ver si encuentro algo más. Si no. Pues lo dejamos ahí el video. Esta sí tan bonita. Dígame usted. Qué belleza. Así que. Vamos a ver. Hasta aquí lo vamos a dejar. En el día de hoy. Con las flores. Nos despedimos. Y si consigo la bandera americana. Entonces grabaré. Comprando una bandera americana. Lamentablemente. No he encontrado a nadie vendiendo bandera. Estoy buscando. 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 He ido a muchos sitios. Y nadie tiene bandera. Así que. Sigo recorriendo. Y nos vemos. Desde el Guarinango. Park. Rosel y Elizabeth. Vean este árbol. Fue cortado. Y es. De cuatro pies. Cuatro pies. Vean qué grande era. Vean. Qué grande era ese árbol. Grandísimo. Lo cortaron en muchos pedazos. Para llevárselo poco a poco. Y vamos a ver otra cosa. Antes de finalizar. Poquito a poquito. Viendo cosas. Ahora entrando en un pequeño mirador. Vamos a ver. Que lo que hay aquí. En este mirador. Tengo que caminar al revés. Porque estoy grabando de esta manera. Vamos a ver. Pequeño mirador. Que no se me vaya a caer la cámara. Viendo el mirador. Vamos a ver. Que se puede apreciar. Se puede apreciar. Desde lejos. Vean. Encuentro en el pequeño mirador. Sigo buscando. Antes de finalizar. Sigo buscando los patos. Que siempre están aquí en el agua. Pero no los veo. Aquí. Bueno. Aquí la gente jugando balonceto. La música a todo volumen. Oh my God. La música está a todo volumen. No se puede escuchar mi voz. Así que hay que andar rápido. Porque me quiero despedir. Donde están todos los niños contentos y felices jugando. Vamos a ver si la música se cayó. Se cayó. Le voy a enseñar donde yo traía a mis hijos a jugar. Siempre que tenía ese tiempo para mis hijos. Porque hay que dedicarle tiempo a los muchachos. A los hijos especialmente. Porque ver la felicidad en esos rostros. Es una bendición. Así que este es el último sitio. Que les voy a presentar aquí en el Guarinango Park. Lo han puesto muy bonito. Y vean los niños felices, contentos. Porque se están mojando. Porque hace un calor casi de 90 grados. Casi de 90 grados. Vean. Yo creo que yo me voy a mojar. Vean, vean, vean. ¿Me mojo sí o no? Ay. Aquí me moja la cámara. Agua. Vean los niños como se divierten. Ahí. Estamos en el Guarinango Park. Y esto es lo último que les voy a mostrar. La hierba es de mentira. Vean eso allá arriba. Donde están los muchachos. Vean ahí donde juegan. Y los columpios. ¿Ven? Felices. El mejor sitio para pasar con la familia. Que les recomienda que venga para acá. ¿Ven? Y aquí yo los empujaba cuando eran chiquititos. Pero ya no están. No están grandes. El más pequeño ya tiene 21 años. Pero yo los traí aquí en el Guarinango Park. Que por cierto está muy bonito ahora. Vean. Qué felices se ven los niños jugando. Nos despedimos de este video. Y a todo aquel que les gustó. Ponganle un like y suscríbete si te gustó. Y ahora tomar precaución con la mascarita. Nos despedimos. Porque estamos en Elizabeth y en Rosel. Nos vemos. Espero que este video le encante. õ escuchéis. ¡Ogrir de este! ¡Suscríbete! ¡Una t Recuerda! Louis que chiste. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.